Muy buenas a todos chicos, yo soy Robás de Sobreviviendo 100 Días en Air Extinction Hoy día vamos a timear muchas cosas Ya que estamos en directo, así que si no te quieres perder ningún directo amigo No olvides dejar tu epicuray, suscríbete y activa la campanita para que así notifique todos los directos Y videos que se suben diariamente hasta los shows Así que chicos, espero hagan eso para que así puedan disfrutar del mejor contenido Y de la mejor calidad del mundo de mi canal Así que listo, hoy día vamos a intentar buscar a un Argentavis Para poder criar ahora sí a mi bebé Ya que está solitario, creo que le hace, le falta algo No sé, le veo triste en las noches como solitario, ¿saben? Le veo como solitario a un Argentavis, entonces necesita una pareja No sé si es en Bromacho, así que necesita una pareja en Bromacho, no sé cualquiera Voy a ataminarla, así que dejen ese épico like y suscríbanse Y por el stream voy a saludar a nuestros suscriptores Como es Vidal, como es Ojita Que son unas vecillas de personas que siempre están en el canal Siempre están activos y siempre dejen su épico like Ya que a ellos los quiero mucho chicos, no olviden pues que los quiero Así que listo, ahora sí que sí, vamos para allá También estamos haciendo muchas cosas en la casa Como por ejemplo ya hicimos la mesa química Que es una locura porque así ya no voy a estar esperando y esperando a que se haga la pólvora A que se haga el fósforo o a que se hagan los narcóticos Porque eso se demora en menos de dos minutos Tienes como tres mil narcóticos Así que tienes todas las materias efectivamente Pero yo literal, o sea, farmeé como dos minutos Farmeé con mi Procopetodon y cogí carne podrida Y literal pues se me hizo así Como 834 saqué de una Así que listo, vamos para allá Cuando estemos llegando pues vamos a hacer el videíto Bueno, ya estamos llegando a la zona A la zona cero donde están los poderísimos argentinos Donde están los mamadísimos Donde están los mejores del mundo Y donde están las peores criaturas Que son los... bueno, no es las peores criaturas Donde están las peores criaturas Son afuera de esa cúpula Están los peores, los que les odiamos muchísimo Saben, y se me acaba de colgar el chat Se me acaba de colgar el chat ahorita mismo Así que no puedo leer ni un comentario, chicos Lastimosamente no puedo leer ni un chat Así que espera que se ve Literal, se me acaba de colgar Se me acaba de colgar el chat Maldito YouTube, te odio YouTube Me voy a Twitch Ojo, también voy a dejar por Twitch Se bajan por Twitch, que ayuda mucho al canal Al canal de Twitch, ¿no? Al canal de Twitch Que creo que tengo ocho seguidores en Twitch Tengo muchos en Twitch Me siento famoso, me siento famoso Bueno, al parecer No hay nada O sea, literal Cuando me quiero tener algo No hay nada Pero cuando no quiero tener algo Aparecen argentavis Como nunca en la vida Amaditos inútiles, desgraciados Bobos, pelotudos No hay ningún argentavis ¿Qué ha pasado aquí? ¿Aquí se debe haber argentavis? Y ahora no hay ni uno No lo sé No se acaba de pasar No se acaba de pasar aquí Argentavis No hay ninguno Pues toca irse Fuera ahora ¿Aquí se debe haber argentavis? Y ahora no hay ni uno Qué asco de juego No hay ni un argentavis ¿Pueden creerlo? ¿Lo pueden creer? Yo no lo puedo creer, chicos Yo no lo puedo creer Esta locura Esta locura no lo puedo creer Maldita sea Bueno, ya que no encontramos Ni un argentavis Porque literalmente El juego es una idiotez Literal Hace dos días Que estaba en diarito Vi a millones de argentavis No quise ver los niveles Porque no quería un argentavis Ahora que voy Por los mismos caminos No hay ni uno Entonces ¿Qué nos genera? A veces el juego Que sea tan estúpido Un juego así Literal Así que bueno Vamos ahora Pues a tambiarnos un buito Ya que tenemos gachas Aún nuevos Y así poder hacer una Granja de gachas Bastante, bastante grande Ya que solo tenemos dos Y esos dos pues Me da una pereza Tenemos búho Tenemos búho, chicos Tenemos búho Tenemos buito justo aquí Pero hay lobos Hay lobos desgraciados Dios ¿Cuántos lobos hay? La mamá de los lobos Hay nada más que ahí Ya te sale de todo Idiotas Inutiles Dios Muéranse Justo aquí Justo aquí Es poner desgraciados Justo aquí ¿Te puedes morir? Gracias Qué bonito Pasivo No estás, bro Toma Toma Y se va Y se va Desgraciado Necesito mi rifle Porque eso tiene más precisión Listo ¿Se durmió o no se durmió? ¿A qué opinan ustedes? Se durmió o no se durmió Necesito mi rifle Necesitaba Pues no se hace Dios ¿A dónde se va? ¿Para dónde te vas? Muchacho ¿A dónde te vas? ¿Un managar? Yo necesito managar Yo quiero un managar 50 Me sirve ese nivel ya Nivel 50 ¿Y este? 90 90 90 90 Nivel 90 ¡Ojo! Por fin un digno mío Un digno rival Para mí No veas para allá Pelotudo Escapa Eso Eso Vuela para allá ¡No! No me jodas Ahora Si se dan cuenta Ahora que no quiero ningún managar Me vienen 50 Ahora que no quiero ningún managar Me vienen 50 ¿Cómo no le di esa? Eso fue falsísimo ¿Qué asco? Eso se le dimos ¡Cáete! Se cae 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 ¡Se cayó! ¡Dios! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿En dónde se cayó El desgraciado este? ¡Qué suerte mía! ¡Vámonos! El Dalus con suerte ¡Quita pumba! Mamutes Eso no me sirve Dalus con suerte Chicos Hoy Hoy tenemos suerte Pero menos con la gentiles También tenemos Ya un managar ahí Para poder tamearlo Tenemos un managar bastante chato Tenemos Yo creo que me metí Con el nivel 140 ¿O qué carajos? 55 Pues no, no era el nivel 140 Pues no lo era Listo, vamos a darle Tres comidas Y ese también Listo Vamos ¡No! ¡Lo mataron! El Perú no sale Nivel 90 El Perú no sale Nivel 90 Chicos Esperemos ¡Uff! ¡Dios! ¡Qué suerte! Ah, no tengo la comida Pues soy tondo Soy tontísimo Tontísimo No tengo la comillita Ah, quefe, quefe No encontramos ninguno Bonito Y ninguno Nivel alto La verdad Nivel alto Es desde aquí Nivel 45 Encontramos ningún nivel más alto Pero bueno Vamos a seguir En la búsqueda De nuestro agentavis Para poder criar Y poder tener Alguien que tenga peso Para los próximos drops Que tengamos que hacer Ya que pues En unos días Vamos a ir a Por drops Niveles más altos Ya no vamos a poder Azul Si no vamos a ir Por lo menos A por el amarillo Y ahí pues Ya hay más peso Que nunca Entonces seríamos Un agentavis Que tenga mucho peso Y también Un poco de daño Entonces estaríamos Ya a criar A esos bebés Pero necesitamos Un agentavis Para que Es un agentavis Macho Y no encontramos Ninguno Así que Así No, no, no A ver No hay agentavis Pero ¿saben lo que encontramos? Un terra corrupto Y una hermosa Reaper corrupta Mucho cuidado Con que te lance La Reaper Porque es que Literalmente Te revienta La Reaper A ver si puedo Hacer una miniatura Con esto Con la Reaper Dios Creo que está peleando Voy a hacer Dios está la Reaper Más o menos ¿No? Se va a ver la Reaper Y Rex Dios santo Vamos Que buena miniatura Chicos Que buena miniatura Encontramos Una Reaper Encontramos una Reaper No voy a enfrentarme La Reaper Porque literalmente Me va a degollar Me degolla vivo La Reaper ahorita Ahorita con lo que tengo Me mata Me revienta la Reaper Me revienta la Reaper Aquí un agentavis Creo que un agentavis Ya lo vi como 50 veces aquí Y es un nivel 25 35 Bueno Aquí me vas Ahí el Road Race Mátalo por favor Mátala Mátala Mátalo Mátalo Revientalo Por favor Mátalo bro Mátalo bro Mátalo bro Mátalo Cómetelo Aunque tiene mucho color Pero cómetelo Por favor Hazme el favor bro Hazme el favor De comértelo Pero le estás pegando O es inútil Rex Es un tronco Marito Y desgraciado Es un tronco Y sigue vivo No tenemos ningún agentavis No hay alguien digno Del poder de nuestro agentavis Voy a matar a este Rex Porque me cae mal La verdad Lo vi y me cayó mal O sea Cuando tú eres a una persona Y dices Guaste Ese me va a caer mal Es lo mismo Este yo lo veo Y me cayó mal Me va a caer mal Entonces como que Su cara No soporto su cara Verla No soporto su cara Verla Y otro que Viene su primo Ahorita viene su primo A defenderlo Saben O sea Ya está viendo Que está perdiendo Con un vedero Más chafa como yo Y dice No Voy a ayudarlo Porque es mi familia Y no No es así la cosa Desgraciado Así no son las cosas Bobo Así no son las cosas Desgraciado Ven acá Idiote inútil Ven para acá Inútil Ven para acá Inútil También a ti Te voy a dar Dios Los FPS Bajoncísimos FPS Se me revienta la PC Bueno el Play Tira el Cueco Nos Abortamos misión Abortamos misión Dios santo ¿Qué es esta zona? Vamos a buscar otra zona Difícil Que es la zona de allá Esta zona de aquí Allá sabe Ojo chicos Ahí sabe caer un drop Morado Si mal no recuerdo Ahí sabes ni sentarte Porque ven demasiados Y unos fuertes Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ni Argentavis Ni nada Hay aquí Hay Rexes O sea es difícil Pero no tanto 45 115 Bastante bien Bastante bien ese nivel Hay más por aquí Teras Dos Dos Que siempre aparecen En grupos Desgraciadas Dos Tres Tres Reapers Desgraciadas Dios santo Miniatura Esta creo que está Mucho mejor Tres Reapers Dios 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 lo que hay aquí Esto ya es normal Ya Esto no es normal Chicos Bajamos acá Me imagino que ya no hay nada Llegamos a una zona segura Llegamos a una zona segura Buenísima Buenísima Pero gente Hasta aquí el video De hoy Nos vemos Un gusto Abrazo Adiós Y chao Chao Bajamos a una zona segura